Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido a la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículo del 27 al 40. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron. Maestro, Moisés no dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se casa con la viuda para dar descendencia a sus hermanos. Hubo una vez siete hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo hasta el séptimo tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la esposa? La mujer, pues los siete estuvieron casados con ella. Jesús les dijo, en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean juzgados signos de ella y de la resurrección de los muertos no se casarán, ni podrán ya morir, porque será como los ángeles e hijos de Dios, que él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llaman al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para él todos viven. Entonces unos escribas le dijeron, Maestro, has hablado bien. Y a partir de ese momento ya no se atrevieron a preguntarle nada. Palabra del Señor. Bueno, mis queridos fieles, yo les exhorto a ustedes a que sigamos con nuestro rezo del Santo Rosario, especialmente del misterio gozoso correspondiente al día de hoy, sábado 20 del mes de noviembre de 2021, agradeciéndole a Dios por las siguientes razones. Uno, por el don sublime de la enseñanza de Jesús, cuyo aprendizaje nos revela la verdad indudable o el propósito profundo de casarse hombre y mujer mientras vivimos aquí en este mundo, para que nos complementemos nuestras vidas y sernos como propósito dignos en el juicio más allá en la eternidad, ya que según Jesucristo no habrá más el mismo casamiento en el reino de Dios, sino que seremos como ángeles hijos de Dios Padre Celestial, tal como nos declaró el Evangelio que acabamos de escuchar el día de hoy, el Evangelio según San Lucas, en el que decía, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dos, por el don sublime del rezo del Santo Rosario, en el que nos permite poder recurrirnos a la Virgen María y sobre todo por el canal de YouTube de Atrio del Buen Pastor, cuya misión es propagar las enseñanzas de la Sagrada Escritura y llevar la Buena Nueva del Evangelio del Día y seguir recitando el rezo. El rezo del Santo Rosario desde la ciudad de Panamá a todos los seres queridos en el resto del mundo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abre Señor mis labios para alabar tu nombre y el de tu Santa Madre. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador y redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Quiero y propongo firmemente confesarme a su tiempo. Ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de mis pecados y confío en que en tu bondad y misericordia infinita me los perdonarás y me darás la gracia para no volverte a ofender. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo Señor nuestro. Amén. Jesús tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que mi vida cambió. La anunciación del ángel a la Virgen María y la encarnación del Hijo de Dios. Entonces María dijo, he aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra. Dios escoge por Madre María una jovencita de Nazaret, pura, santa, humilde y adornada de todas las virtudes. Que poco caso hace Dios de las grandezas humanas. Procuraré ser limpio de corazón para agradar a Dios. Mantendré mi pureza y me impondré una fecha fija para mi confesión sacramental. Bueno, mis queridos fieles, a Dios Padre que vela con amor sobre los pasos de nuestra vida. A Él dirijamos nuestras oraciones y respondemos, haz brillar tu rostro sobre nosotros, Señor. Haz brillar tu rostro sobre nosotros, Señor. Por todos los bautizados, para que siempre estén dispuestos a responder frente a la superficialidad y a las contradicciones de cada época. Con la palabra franca del Evangelio y el testimonio sincero de su propia vida, oremos, haz brillar tu rostro sobre nosotros, Señor. Haz brillar tu rostro sobre nosotros, Señor. Por el Papa Francisco, los obispos y los sacerdotes, para que tengan siempre el valor de anunciar la vida eterna, hablando con serenidad de la muerte como encuentro con el Padre Celestial. Oremos, haz brillar tu rostro sobre nosotros, Señor. Haz brillar tu rostro sobre nosotros, Señor. Por las personas que sufren de depresión, para que tengan siempre el consuelo de la oración y de la fe, y el apoyo de amigos y familiares, que con dedicación y paciencia sepan sanar sus heridas. Oremos, haz brillar tu rostro sobre nosotros, Señor. Haz brillar tu rostro sobre nosotros, Señor. Por el equipo de transmisión del programa del rezo del Santo Rosario, sobre todo por la misión de llevar la Buena Nueva del Evangelio, y de manera muy especial por los seres queridos que dedican su tiempo para acercarse a Jesús y a la Virgen María mediante el rezo del Santo Rosario. Oremos, haz brillar tu rostro sobre nosotros, Señor. Haz brillar tu rostro sobre nosotros, Señor. Señor, tú conoces lo que tenemos en nuestros corazones, los miedos, la esperanza, las necesidades más simples. Acógelos en tu bondad y escúchanos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor por los siglos de los siglos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas. De tu misericordia. Amén. Al estar en tu presencia, mi alma se goza tanto en ti. Pues se encuentra en comunión perfecta, que al instante proviene de ti. Si eres todo para mí, por el resto de mi vida, Señor siempre serás. Tú, el primero, el más especial, el único dueño de mi corazón. Tú, el primero, el más especial, la luz que alumbra mi alma hoy. La visita de María Santísima a su prima Isabel. Y María entrando en casa de Zacarías, saludó a Isabel. María estuvo tres meses en casa de su prima. Y a pesar de que era madre de Dios, sirvió a Isabel como una diligente empleada. Prometo ayudar a mis semejantes. Siempre que pueda, tanto en lo espiritual como en lo material. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señor. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puede oír. No puedes sentir a tu lado en este mismo instante, lo puedes llevar muy dentro de tu corazón. Dios está aquí, tan cierto como la mañana se levanta el sol. Tan cierto como que le canto y me puede oír. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en el portal de Belén y María dio a luz a su Hijo Primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en su pesebre. Jesús nos da un ejemplo de humildad contra la vanidad y soberbia de la vida, de pobreza contra el hambre insaciable de riquezas, de mortificación contra el desmesurado afán de delicias. Prometo llevar con resignación las penas, incomodidades y tribulaciones que debas sufrir. Por amor a Jesús que quiso sufrir por mí desde el momento de su nacimiento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Es hora de alabar a Dios, es hora de glorificarle, es hora de decirle te amo, es hora de invocar su nombre. Amén. Es hora de alabar a Dios, es hora de glorificarle, es hora de decirle te amo, es hora de invocar su nombre. Amén. La purificación de María Santísima y la presentación de su Hijo en el Templo de Jerusalén. María y José llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor. ¿Por qué nos excusamos con tanta felicidad cuando se trata de cumplir con nuestros deberes? Cumpliré con mis obligaciones y rebeldía, considerándome criatura de Dios. Acataré las leyes de la Iglesia de Jesucristo a la que pertenezco. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señor. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Hoy Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte, hoy Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. María y José encuentran a Jesús en el templo después de tres días. Después de tres días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores. La Sagrada Familia fue al templo según su costumbre. ¿Tenemos nosotros esta costumbre de ir al templo por lo menos los días mandados? Encontraron a Jesús en el templo donde se quedó para demostrar que los hijos tienen voluntad de seguir su vocación y que los padres no deben oponerse a ella. Guardaré siempre el respeto al templo, casa de Dios. Procuraré ayudar a los demás a tener devoción a la iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito. Dios te salve María, llena eres de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señor. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados y líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Por las intenciones del Santo Padre, rezaremos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llénere de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, hija de Dios Padre, en tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines. Llénere de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, Hijo, en tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la aliente. Llénere de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa de Dios, Espíritu Santo, en tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames. Llénere de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Templo y Sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin culpa original. Llénere de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos y miendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clementísima, o piadosa, o dulce, siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que nos concedas a nosotros, tus siervos, gozar de perpetua salud de alma y cuerpo. Y por la gloriosa intersección de la bienaventurada Virgen María, seamos librados de la tristeza presente y disfrutemos de la eterna alegría. Por Cristo nuestro Señor. Amén.